Mica Cartier. Ok, sí, 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 se llama... No, es que como estoy en el móvil, aquí todavía no ubico dónde está el chat, pero la maestra... El corto. Bueno, después igual lo subimos o lo compartimos a los podcasts, lo compartimos ahí en la página. Esperamos a que silencien los micrófonos, Cami, para arrancar o arrancó ya? Ya te lo silencio. Dale. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, voy a empezar un poquito a contarles de mi experiencia laboral, hay muchos que obviamente no me conocen. Yo soy rionegrina, de Villa Regina, pero vivo en Neuquén ya hace más de 15 años, y siempre me imagino o me veo como una especie de Frankenstein, porque por un lado está mi lado artístico, escribo y soy fotógrafa, pero por el otro lado también está mi lado profesional, que es más comercial, soy técnica en comercialización y licenciada en marketing, así que esa mezcla es tan extraña, soy yo, y nunca pude aplicar esos conocimientos al ámbito exclusivamente comercial, estos que me refiero de la comercialización y el marketing, ¿no? muy pocas veces pude hacerlo, nunca me sentía a gusto con ese lado, pero intuitivamente todas las herramientas que fui adquiriendo desde lo académico lo utilizaba al ámbito cultural, con grupos de amigos artistas, tenía como una necesidad de comunicar y hablar un poco de esta economía naranja que coincidimos con Queque y hablamos varias veces, que de pensarnos como artistas, pero también como emprendedores, ¿no? Porque siempre cuando doy algún curso hablo de este ejemplo de que hasta el poeta necesita dinero para poder comprarse un lápiz y un papel, así que siempre tenemos que estar emprendiendo nuestro propio, digamos, trabajo artístico y también gestionarlo, eso que hablaba Manny ayer de que somos todos los artistas gestores, porque tenemos que siempre estar buscando nuestro espacio, comunicando nuestro trabajo, dándolo a conocer y también conocer lo más importante que es nuestro público, ¿no? Dónde ofrecer aquello que estoy generando, ¿no? De alguna manera. Bueno, y después armé un blog con todo esto que yo pensaba, herramientas que podía dar, y también un segmento radial allá por el 2012, que ahora con la cuarentena tengo mucho tiempo y empecé a descargarlo, y lo empecé a subir como un podcast. En ese segmento radial daba herramientas del marketing para crecer en los proyectos particulares de cada uno, no solo emprendedores, sino también a profesionales, no sé, abogados, contadores, arquitectos, bueno, rubros en general, era un segmento de media hora, y lo producía, lo conducía, buscaba la música, bueno, todo. Y también en ese mismo año, en el 2012, di una charla sobre marketing cultural en el Museo Municipal Carmen Funes, de Plaza Wincul, donde se juntaron gente de museos de Río Negro y Neuquén, pero bueno, son propuestas que siempre iba generando yo, porque esos espacios no existían, no existían en esa época, en ese momento. Y junto con esas actividades, me encontré, o me encontraron, con el Instituto Mexicano, que ahí está Daria, de Curaduría y Restauración, hace, y de esto estoy hablando hace más o menos, un poco más de cuatro años, y en ese instituto estaban buscando un perfil parecido al mío, por eso me contactaron, y era un instituto de curaduría y restauración, con profesionales en patrimonio, restauración, curaduría, arte contemporáneo, y yo estoy aportando el lado del marketing cultural. Este instituto brinda cursos básicos para profesionalizar el mundo del arte, el mundo de la cultura, y el trabajo ahí, en ese instituto, es el que me permitió a mí conocer gente que trabaja en museos de Latinoamérica, conocer otras realidades, ¿no? No sé, para mencionar algunos, el de las acuarelas en México, que la verdad que es un museo espectacular, de las Américas en Puerto Rico, que Daisy, alumna mía, fue y va a estar hablando la semana que viene, de la tertulia en Colombia, bueno, artistas, arquitectos, restauradores de iglesias, de bienes personales, y bueno, y la lista sigue, ¿no? Antes de esta pandemia, nuestro panorama era de crecimiento lento, pero firme, en el instituto, ¿no? Y hemos hasta logrado convenios con el ICOM de Ecuador, pero siempre es como que tenía el lado ese que era criticado, ¿no? Por nuestra metodología, poco profesional, según eruditos académicos en patrimonio, y que hoy, justamente por esta realidad, nos escriben y nos consultan para ver cómo podemos armar un curso online, cómo utilizar Classroom, bueno, esas cuestiones que es la tortilla que se dio vuelta, ¿no? De alguna manera. Y la verdad que ahora la mirada es otra, ¿no? Lo que fue generando esta cuarentena. Y también en el instituto lo que me permitió a mí es generar otros tipos de trabajo, como por ejemplo el caso de escribir ensayos, hicimos una publicación en conjunto, todos los docentes, que ya armé la carpeta del Drive, así que después se los voy a compartir, ahí subí una publicación de ensayos que hicimos todos los docentes, en mi caso yo hice una de economía y cultura, esta relación odio que se tiene constantemente, ¿no? Y que son tan necesarias mutuamente. Y después también me apoyaron en algo personal, que era ganas de hacer una investigación sobre las cantoras del norte neuquino, investigación, primera parte, que también les subí al Drive, que bueno, no me voy a poner a hablar de eso porque ya es como que voy a ocupar muchísimo tiempo, pero bueno, es una investigación, la verdad que para mí personalmente fue muy rica, no solo conocerlas a ellas, sino también mucho más de nuestra historia como país, y la importancia que han tenido las cantoras. Así que bueno, ahí les dejo también para que vean esa primer parte, conté con el apoyo de Daria y del Instituto de México, bueno, adelante, y también me apoyó a otro docente de Perú. Así que bueno, eso con respecto a trabajos que pude hacer, gracias al apoyo del Instituto Mexicano, ¿no? Desde el 2012, bueno, siempre estuve trabajando para el ámbito cultural, pero hacia afuera, con todos estos museos que yo les mencionaba. En el 2018, hace muy poco, el primer museo argentino que me llamó para trabajar con él fue el de Villa El Chocón, después les vamos a compartir el enlace, si lo quieren ver, igual en Facebook aparecen, es el Museo del Botón, que a Keke también se lo he mencionado varias veces, es un museo privado, de colección, que lleva adelante Mirta Palandri, que estuvo creo en la reunión, en la charla de Keke, el lunes. La verdad que es un museo altamente inspirador, porque ella no viene del lado de los museos, sino que viene del lado de la salud, pero bueno, ella se jubiló y se dedicó a coleccionar botones por el mundo, ella viaja buscando botones, y ella es el único personal que está dentro del museo, y hace el recorrido de más de una hora y media, contando la historia de cada botón exhibido, y también la historia del mundo que viene acompañado de ese botón tan simple. Así que es impresionante lo que pueden aprender escuchándola solamente ella y contando la historia de un botón. Bueno, me avisan, ¿no? Si hay alguna pregunta o algo, porque no estoy leyendo el chat. Pero, bueno, ese fue mi primer, la verdad que fue hermoso para mí, porque era algo que yo estaba esperando hace mucho, poder trabajar lo que ella estaba haciendo en otros museos afuera, en otras instituciones, que me puedan tener en cuenta acá. Yo lo hablo a nivel país, ¿no? Que fue el primer museo que me tuvo en cuenta, y acá de Neuquén, la verdad, para mí fue hermoso. Y bueno, y bueno, en el 2019 me asignan como directora del Museo Municipal Carmen Funes, museo donde yo allá por el 2012 di mi primera charla de marketing cultural. Así que fue también para mí un crecimiento importante, porque me animé a dar mi primera charla, y después, bueno, muchos años después entré ahí como directora, y acá está lo, no sé si es gracioso, o tiene que ver un poco con los momentos que estamos viviendo, pero yo ya entré a trabajar a un museo que estaba cerrado. Eso es lo que, bueno, a Keke le da gracia, pero es real. En realidad es un museo que ya tiene más de 30 años, tiene 35 años de vida, pero yo cuando ingresé como directora hacía un año y medio que estaba cerrado, por cuestiones edilicias. Yo ingresé en septiembre del año pasado, y uno de los objetivos, tenía dos objetivos concretos específicos que tenía que sí o sí cumplir, uno era que vuelva el personal, el equipo de trabajo, porque estaban distribuidos por todos lados, como es un museo municipal, los empleados se distribuyeron a otros sectores, y luego de que vuelva el personal, el equipo de trabajo poder trabajar en conjunto para reabrirlo, que eso también nos llevó mucho trabajo y coordinación de muchas áreas, obras públicas, municipio, personal, municipal, bueno, muchas cuestiones que fueron bastante, y en tres meses lo abrimos, después de un año y medio cerrado, así que acá les estoy contando, en diciembre, estuvo tres meses abierto, nada más, y empezamos la cuarentena, así que el trabajo no fue solo edilicio, sino que a la par de que íbamos trabajando en la parte, digamos, estructural, estábamos haciendo un trabajo interno, porque era necesario que el museo también esté, aunque no tenga las puertas abiertas, entonces abrimos el museo en diciembre, y también inauguramos la página web. ¿Sí? Y las redes sociales. ¿Para qué? Para que la comunidad, sobre todo la comunidad, porque los invito, bueno, a conocer la página del museo, conocer un poco la historia, el museo es muy reconocido internacionalmente por sus trabajos científicos y sus hallazgos científicos en paleontología, ¿no? Entonces el turismo está como garantizado de alguna manera, está posicionado mundialmente, lo que no está posicionado es a nivel local. Entonces creo que uno de los objetivos más importantes al asumir ahí como directora y el trabajo en equipo es lograr que la comunidad se sienta parte del museo. Entonces me parece que empezar a generar contenido desde el museo para la comunidad era fundamental. Entonces estuvo tres meses abierto, pero después continuamos de alguna manera trabajando mucho en el tema de generar contenido. No solo el equipo de científicos, de paleontólogos, sino también tenemos paleoartistas, increíbles paleoartistas, que están ahí, estaban como agazapados. Así que también estamos aprovechando eso desde la página web, desde Facebook, desde Instagram. Bueno, no es fácil, porque es como que ya tiene un posicionamiento esto del museo a nivel local como algo lejano, algo que no tiene mucho que ver con ellos, y en realidad sí tiene mucho que ver con su historia. No sé si sabrán o habrán escuchado, pero bueno, en realidad, y es algo creo que hablamos con Gekena, que es importante esto de generar debate. El Museo Carmen Funes ya desde su gestación fue creado para generar debate, y hay que promocionar eso. ¿Por qué? Porque lleva el nombre de la primera pobladora de Plaza Wincol, que era una fortinera. Las llamadas fortineras que acompañaban al ejército de también la mal llamada Conquista del Desierto, que fue una masacre. Entonces, ya ese nombre genera debate. ¿Por qué? Porque el Museo Carmen Funes también fue la primera institución en enarbolar la bandera mapuche en la ciudad. Entonces, para muchos es como una contraposición. ¿Cómo puede ser que el Carmen Funes en realidad sí está bueno eso? Generar el debate. También nosotros desde el equipo del museo, junto a Laura, que está ahí, que es el Museo Histórico, del Archivo Histórico de Plaza Wincol, nos reunimos con la comunidad mapuche urbana de Cutralcó, para escuchar qué es la posición que tenían ellos, o qué es la visión que tenían ellos del Museo Carmen Funes. y creo que le comentaba a Kequena y a los chicos que fue algo sorprendente escuchar que la Machi nos decía que para ella el museo simbolizaba un cementerio. Era la primera vez que yo escuchaba que eso generaba para una persona y se entiende perfectamente, históricamente, por qué lo consideran así, ¿no? Entonces, yo explicarle que Carmen Funes si bien vino con el ejército también fue víctima de toda esa situación, ¿no? Tampoco quiero entrar muy en detalles en su historia, pero es una historia apasionante la de Carmen Funes. De ella no hay registro, no hay acto de nacimiento, se sabe de ella a partir de que se incorpora el séptimo regimiento de San Rafael de Mendoza. No se sabe si nació en San Luis, si nació en Mendoza, sí se sabe que ella mintió para ingresar, que tenía 17 años, pero en realidad tenía unos 14, y fue víctima de todo esto también, tuvo que sufrir las batallas, los maltratos, pero ella llegó entre que termina la campaña de la conquista del desierto y llega a Plaza Wincul, que en ese momento no había nada, más que una aguada, pasaron alrededor de 14 años, y ella tuvo que curar sus propias heridas, tuvo que curar a los soldados, tuvo que cocinarles, tuvo que, bueno, todo lo que implicaba ser fortinera en esa época, ¿no? Y ella llegó sola a Plaza Wincul porque en un censo de 1895 la registra a ella como única habitante de la zona rural. ¿Por qué aclaro esto? Porque hoy por hoy se niega, se rechaza y no se acepta que ella sea la primera pobladora, se inventaron un montón de historias de que ella llegó casada con un soldado, mentira, ella llegó sola y estuvo muchos años viviendo sola en la aguada, teniendo un almacén de ramos generales, sacó la primera licencia comercial del lugar, eso está registrado, bueno, no quiero ser pedante con esta historia, no, pero hay mucho para leer sobre Carmen Funes y hay mucha historia que no es real que circula en internet, entonces me parece que desde el museo es importante nuestro rol y contar la historia con la poca documentación que hay, que es bastante real y verídica la documentación que hay y la gente que la conoció, ¿no? Entonces, generar el debate, ¿no? de que vos podés decir, bueno, sí, desde el lado de que llegó como primera y tanto y llegó antes que el petróleo que eso también es importante que hay que destacar, Plaza Wincol se descubre el petróleo en 1928, pero Carmen Funes llegó antes, alrededor de 1890, llegó Carmen Funes, ella empezó a mandar cartas a gobernación, a Neuquén, avisando de que había un mal gusto en el agua, que era el gusto a querosén, entonces ahí empezaron a llegar gente que en ese momento creo que era no me acuerdo, de Minas, antes de ser YPF se llamaba Minas y empezaron a investigar hasta a estudiar la tierra hasta que descubren en 1918 el petróleo, pero Plaza Wincol se funda recién en 1966 que ahora vamos a estar de aniversario el 24 de abril. ¿Por qué se funda en 1966? Fíjense que tenemos más de 100 años de historia y sin embargo tenemos solo 54 años, porque YPF recién entrega las tierras al gobernador que en esa época era Felipe Zabac. eso como que tiene lo digo por algo específico porque acá en la Patagonia pasa eso, muchas cuestiones de nuestra historia tenemos que todavía pedir permiso o investigar o saber cuál es la verdad para contarla, porque ni siquiera eso, a veces tenemos la edad histórica en nuestros pueblos de acuerdo a lo que nos permiten otras empresas. Bueno, no sé si me están escuchando bien, yo me cuelgo y no leo, disculpen los chat. Yo ahora te junto a las preguntas. Bueno, bien, bien. Bueno, y eso era un poquito de contarles acerca del museo, que si bien es paleontológico, también es histórico. ¿Y qué nos pasaba? ¿Por qué estoy hablando de esto de Carmen Funes y la importancia de, digamos, de rescatarla o revalorizarla? Porque la gente cuando iba al museo entraba a la parte histórica y yo lo he escuchado decir, dice, ah, acá está la historia de YPF. Y no, es la historia de Plaza Wincol. Entonces, YPF forma parte de nuestra historia, pero no somos solamente YPF. Hay una historia de Carmen Funes, la primera pobladora, una historia de artistas, de deportistas, de gente que realmente hizo y fundó a este pueblo, ¿no? más allá de la importancia también histórica que sigue teniendo YPF hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, eso con respecto al museo de Carmen Funes en Plaza Wincol. Por otro lado, hablando en general así de los museos patagónicos, pertenezco a una asociación de jóvenes de los museos de Nor Patagonia. Eso de aparte de jóvenes nos encanta porque nos sentimos jóvenes todos, entonces, no, pero de los museos de la Nor Patagonia que en realidad las actividades principales que tenemos es un grupo de WhatsApp donde difundimos todas las actividades que se dan de los museos de Neuquén y de Río Negro y otra también que es muy importante que son los encuentros, ¿sí? Que hacemos con gente de museos. Hay uno muy especial que fue donde yo los conocí a ellos, fue un encuentro en el 2018 que se hizo en Río Negro, en Chueletchuel, donde se reunieron todos los museos de Valle Medio y Alto Valle, en ese momento yo era la única que había ido por Neuquén y también pasa esto, que es algo que se repite en muchos puntos de la Patagonia, que tenemos patrimonio que está declarado como tal pero no podemos acceder a él porque los dueños son extranjeros. Un caso es el de Fortín Belisle, ¿sí? El pueblo se llama Belisle por el fundador que son tierras que obviamente obtuvieron después de la conquista del desierto por su accionar, ¿no? Entonces le entregaban tierras y él fundó ese pueblo y su casa que es un fortín es patrimonio nacional. ¿Qué pasa? se encuentra dentro de territorio privado, ¿sí? De una empresa holandesa. Nosotros fuimos y conocimos ese fortín, si quieren después yo les adjunto las fotos que saqué. Es una casa que realmente tiene la pinta de un fortín pero ahí no solo fueron soldados sino también personas destacadas que creen que hasta Julio Argentino Roca ha estado ahí. El patio trasero da a un brazo del río negro que era ahí donde atacaban los indígenas hasta el mismo papá de Seferino Namukurá atacaba ahí. Hay mucha historia que nos pertenece y no la podemos ni visitar libremente porque tenemos que pedirle permiso primero a una persona que ni siquiera vive acá. Entonces son cuestiones que se repiten mucho acá en la Patagonia. Ese era un ejemplo que vimos en ese encuentro de Chuele que nos permitieron a nosotros ingresar para poder verlo. Belisle es la cuna de la agricultura de la provincia de Río Negro. Y bueno también la conexión que yo veía que también estaban las fortineras en la misma casa pero las fortineras tenían un lugar apartado y como escondido porque no se podían ver no se podían visualizar no es que andaban ahí rondando junto con los soldados no no ellas estaban detrás y escondidas casi ahí límite con el brazo del río. Bueno ese es un ejemplo que vimos también en Chuelechuel está el caso del museo que eso también nos pareció fantástico que existió muchos años siendo que eso una de las personas que lo integran al museo de Chuele nos decía que fue muchos años solo un verbo porque hace pocos años consiguieron un espacio físico gracias a la donación de la familia Maldonado que es una de los primeros pobladores es decir también tenemos casos acá también en Cutralcó nosotros tenemos Plaza Huínculo y Cutralcó están pegados son dos ciudades pegadas tenemos casos de museos de que existen sin un espacio físico están muchos años funcionando pero como verbo como acción digamos están creados bajo ordenanza y todo pero no tienen espacio físico en Cutralcó pasa lo mismo en Cutralcó no hay museo no existe museo o sea está creado bajo ordenanza desde el año 83 pero no no tiene un espacio físico después bueno tenemos el caso de Chimpay que Chimpay es conocido mundialmente por el movimiento cultural de la fe que genera alrededor de la figura de Seferino en la Munkurá en Luis Beltrán también hay un colegio salesiano que eso es fantástico podría conocerlo el colegio salesiano que tiene bodegas tienen viñedos y bodegas abandonadas bodegas que creo que cualquier bodega comercial de Mendoza envidiaría por el tamaño que los mismos curas de ahí ellos trabajaban el viñedo y las bodegas ¿no? sí que quena no que hay preguntas que salen que estaría bueno levantarlas en el momento sí por ejemplo vos avísame sí Mane pregunta ¿qué distancia hay entre los museos para pensar un poco entre Chimpay y Choyle Choyle ¿qué distancia hay? y Cutralcó ¿no? que tires aproximadamente sí está bien mira hay mucha diferencia en Río Negro todos estos pueblos que yo te menciono Chimpay Luis Beltrán Belisle están pegados pegados me refiero a diferencia de 30 a 40 kilómetros sí en Neuquén es diferente en Neuquén son menos pueblos y hay muchas más distancias ¿sí? por ejemplo nosotros acá en Plaza y Cutral tenemos una distancia de 100 kilómetros con la capital de Neuquén y en el medio solamente están Plotier y Cenillosa que están más pegados al lado de Neuquén pero después tenemos todo un desierto bueno vos que quena lo viste cuando viniste hasta acá es un desierto de 100 kilómetros hasta llegar acá y después el próximo pueblo que tenemos son 70 kilómetros en Zapala pero en Río Negro están todos pegados no hay mucha distancia hay mucha pregunta de cómo participan los artistes y los públicos cómo funciona eso los artistas cómo participan en estos museos y no hay participación casi es muy poca ¿por qué? porque esto que mencionábamos nosotros los museos en la Patagonia la mayoría son históricos arqueológicos paleontológicos el Museo de Bellas Artes Neuquén es el único que alberga arte por ahí los museos cuentan con un espacio para hacer muestras que son muy esporádicas y por lo general siempre se nuclean los mismos artistas o artistas que ya tienen como material para producir porque después no hay mucha relación acá también Pau Lunch que está con su hermana Claudia plantea que es muy interesante pensar los vínculos entre arte y ciencia resignificando lo de colonial sobre todo porque por ejemplo a ver ellas viven en Neuquén y sus producciones tienen ese perfil de interacciones repensar la idea del desierto el Museo de Oro si tiene muestras con esa interacción con el desierto bien perfecto si hay mucho trabajo que hacer mucho trabajo porque ¿qué pasa? yo lo cuento desde el lado paleontológico ¿no? no hay un interés real en el público ¿sí? el paleontólogo está interesado en la parte científica y en su trabajo y en el trabajo de campo que implica salir y ir a recolectar a descubrir y a trabajar y llevar fósiles al área científica ¿no? es todo un trabajo que hay después de los no científicos en este caso los paleoartistas y la gente que trabaja en el museo de exhibir los descubrimientos ¿sí? pero no hay si no hay un interés no se potencia eso no se comunica no le interesa no hay un real interés de que la gente vaya y descubra es así es como que a ellos les interesa solamente la parte de trabajo científico por eso hay tan poca relación con la comunidad Nora Ancarola está diciendo algo muy lindo en relación a eso que dice en línea de lo que se está diciendo los artistas podrían generar proyectos entre arte y ciencia el territorio y las escuelas podrían ser mediadores con los estudiantes siempre no tenés sí es perfecto a ver sí y Moma también Moma dice también esta cuestión de la noche de los museos bueno en Bariloche una de las chicas también del museo paleontológico que está en el grupo este que yo les digo de los jóvenes que somos y están haciendo actividades muy buenas con esto de la cuarentena también el tema de los chicos entretenerlos en casa darles material de estudio o de dibujo o de juego para que haya una relación y a nosotros nos pasa que los paleontológicos nuestro principal público son los chicos aman los dinosaurios entonces la mayoría de los adultos que van van obligados por sus hijos entonces muchos nos dicen no yo vengo porque hay muchos que van siempre van siempre entonces nosotros también nos interesa que en realidad una vez que salgan del museo salgan transformados de alguna manera y salgan también sabiendo por qué se llama Carmen Funes no sé que les genere la inquietud de que quieran estudiar paleontología que también está bueno la forma de comunicarlo y de que ellos salgan diciendo mira yo en el museo aprendí esto porque también es la manera de contar lo que tenemos en exhibición no sé son las miradas me parece que una vez leí yo que ningún museo es como imparcial que tiene una mirada sobre la historia y yo quiero que la historia esté inclinada sobre el lado de Carmen Funes más que una historia de YPF no es por un capricho es porque es real porque nosotros la base nuestra es Carmen Funes que era su hospitalidad entonces me parece que tenemos que volver a ese origen hospitalario porque seguimos siendo igual que Carmen Funes en esa época una ciudad de paso todos pasan por acá todos los que van a la cordillera todo el turismo pasa por acá entonces volver a ese origen es lo que también nos planteamos desde el museo voy a retomar un poquito lo que se había hablado en el chat al principio cuando empezaste a contar la historia de Carmen Funes que precisamente tiene que ver con eso con la invisibilización de la mujer siempre que es más fácil para nosotros tener un antecedente digamos que el pueblo se haya creado a partir de una empresa pero no de una acción de una mujer y hubo así como todo un debate de nuevo siempre con el tema de que el chat es un trabajo hermoso para presentar porque se empieza a hablar de esta cuestión de las mujeres invisibles en nuestra historia la mujer sola además también sí imagínate en esa época sola y también todo lo que hay en la fama que se le hizo porque hasta la música la poesía todo lo que se escribió obviamente llegar sola acá no tenía un almacén de ramos generales estaba acá y era era prostituta es así es lo que se dice lo que se escribió muchas veces sobre ella pero bueno peor todavía tener que fundar la historia es como más interesante todavía me encantó me encanta te saco un toque de ese tema y te cuento María Rocha al principio había preguntado que me parece interesante y quedó ahí como atrás para reactivar temas que habían preguntado había preguntado ¿cómo es trabajar con una colección privada y cómo con un museo que pudieras contarnos como la diferencia en acción digamos? bien bueno en la colección privada obviamente es algo muy específico y muy particular porque va su origen es desde algo muy personal y también está este dilema me ha pasado hablar con gente de patrimonio que ellos no consideran un museo eso porque no tiene ningún rango científico pero bueno en realidad la gran diferencia es que creo que al ser algo muy personal yo creo que se esmera mucho más en llegar al público ¿sí? ¿por qué? porque tiene que tocar en algo al público en cambio cuando estamos hablando de un museo que ya tiene patrimonio histórico nuestro es como que de alguna manera nos obliga no sé de las bases te digo desde la escuela por ejemplo todos los chicos pasan y hacen su visita al museo ¿no? como recorrido digamos educativo entonces como que hay que utilizar muchas más herramientas en el privado en el de colección para que llegue al público de alguna manera para que esa motivación particular haga que el resto quiera saber por qué a esta persona le interesó juntar botones y no no sé no se me ocurre otra cosa botellas qué sé yo pero el museo ya por sí el museo municipal nacional que una de las funciones principales es resguardo del patrimonio ya tienen un poco de nosotros ¿no? de alguna manera lo que hay que hacer es generar que esas personas realmente conozcan de nuestro patrimonio y quieran difundirlo ¿no? Sí bueno hay alguien que preguntó que es Moto G7 ¿cómo motivar al público? y yo me quedé la noté a la pregunta pero creo que es la pregunta que se hace todo el mundo ¿no? ¿cómo motivamos que la gente quiera volver a entrar? creo que bueno se pueden pensar circuitos desde lo educativo esto desde cómo agarrar a la familia desde las niñas que son los que tienen interés claro yo por ejemplo en el caso del Carmen Funes es un museo que si abre siempre se llena de turistas ¿por qué? por la ubicación estamos al costado de la ruta y todo el que va de paso a la cordillera siempre para entonces en ese punto no tenemos nuestro gran digamos meta a realizar es poder llegar a la comunidad pero no a los chicos que sabemos que los chicos van porque aman los dinosaurios pero es también hacer que quieran volver ¿no? porque dice el que vive ahí dice no yo ya fui una vez y siempre lo mismo entonces ir generando como propuestas o actividades o dinámicas que hagan que la gente quiera volver obviamente Mané pregunta perdón Mané preguntaba si tiene área educativa el museo no no tiene es algo que tenemos que muchas cosas hay que tenemos que ir trabajando bueno imagínense que abrimos y ya tuvimos que cerrar así que no hay mucho pero en realidad lo que sí tenemos tenemos un área didáctica que no es área educativa que eso implica otras cosas ¿no? tenemos un área didáctica que nos encargamos de trabajarla por lo menos hasta que cerró ¿no? ahora el mismo personal del museo es un museo es un museo muy grande y son más de 20 personas las que trabajan y en la parte del taller tenemos mucha gente que se ha dedicado a armar bancos con formas de dinosaurio sillas para que los nenes se sienten y puedan pintar los paleoartistas han hecho los dinos a mano los que ustedes vean en la página web para descargar están hechos a mano por nuestros paleoartistas para que ellos pinten es un rincón que quisimos armar para los chicos para que no estén tirados en el piso pintando que tengan su espacio sus mesas sus sillas con formas de dinosaurio con las especies que tenemos nosotros ¿no? así que tenemos eso pensado pero no no está constituido el área educativa en sí otra de las cuestiones que bueno que son no mencioné pero yo soy auditora en normas de calidad auditora interna en normas de calidad ISO entonces eso yo lo aplico a los centros culturales y a los museos y es otro objetivo para lograr también dentro del museo Carmen Funes que es material que también les adjunté en la carpeta del drive que son normas de calidad aplicadas específicamente a museos ¿sí? el tema de la cantidad de gente que pueda estar en una visita de la seguridad de la parte de la administración limpieza bueno todo que sea como es lograr un control de que permita dar la mejor calidad ¿no? al turista al público y sobre todo a los que trabajan adentro del museo no sé si eso por ejemplo Pablo me había quedado colgada una pregunta de Karina Ruiz que dice ¿cómo toma la comunidad la nueva mirada de género? que pones digamos al hacer el énfasis en el nombre y en y en la figura de Karina Ruiz y la mayoría que son los que siempre se escuchan que son las personas como que tienen mayor peso en cuanto a lo histórico que saben más de la historia no están muy de acuerdo nosotros hemos propuesto actividades que bueno lamentablemente se pusieron hasta que pase la cuarentena para escritores que se animen a escribir inspirados en la historia de Carmen Funes y Mercedes Casa que Mercedes Casa era otra fortinera que esa costumbre que tenían los soldadores era ponerles sobrenombres bastante hirientes a las chicas y ellas le decían la mazamorra y ellas después de que terminó la conquista del desierto fueron muy amigas estuvieron trabajando juntas en Fiske Menuco General Roca hasta que bueno después se se dispersaron pero siguieron amigas hasta que fallecieron entonces de esa amistad de Mercedes y de Carmen queríamos que los escritores se inspiren hay alguien que escribió una obra de teatro pueden escribir poesía relatos cuentos cortos lo que quieran y bueno y tuvimos esa discrepancia de algunos que decían que no que no era real que que no es así que al final no tenía familia después aparecieron familiares como que hay una una investigadora Mirta Solari se llama que más de 30 años investigó la historia de Carmen Funes acá en Plaza Huínculi sacó un libro que se llama Murmullos de Pasión ahora acá lo tengo a ver espera lo tengo es bastante grande no sé si se ve como verán lo tengo todo acá y acá hay documentación sobre ella la poca que se encontró y testimonios de gente que la conoció y nosotros nos nos inspiramos en eso y nos manejamos con eso con lo que hay y con los registros no con lo que se ha dicho con gente que habla y no la ha conocido pero bueno no no tenemos la gente la mayoría que saben de la historia y eso no tienen la mirada volcada tanto están mucho con lo hiperfiano te hago una pregunta que me dice Ceci Rodríguez si si un lugar es patrimonio nacional pero también parte está dentro de un territorio privado no hay un vacío o estafa legal los patrimonios nacionales no se pueden vender no hay un tema legal que afrontar allí y la verdad que es algo hay un hueco ahí en realidad no sé si hay un hueco o una falta de interés para ver realmente hasta dónde tenemos derechos y no o obligaciones que cumplir con respecto a esta empresa me refiero el tema que no sé bien es que seguramente se ha declarado patrimonio nacional después de la venta de ese lugar me imagino lo que no sé es eso la verdad tendríamos que investigar preguntas bueno Sonia Sonia que es de Isidoro de Coronel Suárez que también está a la guilla que está cerquita de Coronel Suárez que están participando Sonia Gómez te pregunta si hacen una exposición con esos relatos si se trabaja ficcionalmente hay mucho como pregunta interés por ver cuál es la relación con lo ficcional con lo artístico de un museo científico sin perder el lugar científico Claro bueno de eso me olvidé aclarar nosotros cuando reabrimos la parte del museo las puertas solamente reabrimos la parte paleontológica el área paleontológica ¿por qué? porque la historia en la que peor está de manera de edilicia el museo está donde era el antiguo hospital de YPF el primer hospital entonces forma parte del patrimonio también ¿no? y después se hizo escuela y después fue museo se agrandó se amplió entonces la parte donde está la historia es la parte más vieja y el techo está más complicado entonces nosotros no pudimos reabrir historia lo cual para mí fue un gol porque porque nos permitió desarmar toda la parte de historia y ahora estamos trabajando en el rearmado del guión porque estaba todo mal contado vos empezabas el recorrido y te contaba toda la historia de YPF y al terminar el recorrido terminaba en Carmen Funes o sea estaba todo contado al revés así que estamos armando y estamos rearmando toda la parte del guión histórico y dándole la importancia que merece la historia de Carmen Funes la historia obviamente que viene después que la de YPF y después toda la historia que viene del pueblo de la ciudad de nuestros artistas de nuestros deportistas de gente que fue importante y que tenemos muchos artistas también escritores investigadores y muchos que se han inspirado en Carmen Funes ¿Cómo juega la narrativa de la conquista al desierto? Porque Norán Carola te pregunta si hay alguna cuestión que ponga en tensión esa narrativa oficial Sí igual acá cuando llega Carmen Funes ya había terminado hace mucho más de 10 años la conquista así que en ese sentido lo que genera es la participación de ella que tampoco sabemos cuál es el objetivo por qué se unió no sabemos ahí no tenías muchas opciones era porque te escapabas de algo peor o por algún sentido patriótico no eran muchas opciones como mujer lo digo que se sumara muchas acompañaban a sus maridos eran soldados pero los que se unían solas eran porque o escapaban de algo que no estaban pasando bien de la pobreza de maltrato o lo hacían por patriotismo no sé el sentimiento de creer que estaban haciendo algo por la patria y una vez me contaste algo ¿Cómo era el cuerpo de Carmen? Bueno nosotros también nos guiamos según los relatos de quienes la conocieron porque no hay eso también es algo que le suma al misterio no hay fotos de ella había solamente dos fotos una donde estaba que era del rostro de ella se la llevó la tormenta que pasó el aluvión que pasó por Cutralcó y desapareció y después la otra foto un diario que eso también me voy a encargar ahora que tengo tiempo voy a investigar hay un diario de Bahía Blanca que en su momento en el 60 hizo una investigación sobre Carmen Funes y le pidió fotos a la que fue su amiga Rosa Garrido era amiga de Carmen Funes murió en los brazos de ella y ella tenía una foto de ella pero a lo lejos se lograba divisar su cuerpo al lado de la casa y se la prestó al diario este de Bahía Blanca y nunca más la devolvió así que perdimos imágenes de ella pero según los que la conocieron era una mujer muy alta muy de contextura grande piel muy blanca morocha y rasgos y rasgos y rasgos gitanos no sé si era de San Luis si era de qué hermoso si era de Mendoza pero lo que sí estaba llena de cicatrices que eso daba miedo sobre todo a los chicos que la conocían tenía cicatrices en sus manos cicatrices en las piernas y tenía una muy grande que le nacía de acá del lado izquierdo desde atrás de la oreja hasta su pecho que era muy grande la cicatriz cuando le preguntaban de dónde provenían esas cicatrices ella decía que eran poca cosa que no era mucho pero obviamente tenían las marcas de la costura que era con la misma y lo que les cosían los trajes a los soldados también se cosían ellas sus heridas porque se sabe que también no solo eran cocineras sino que a veces las dejaban enfrente de la campaña cuando ellos tenían que ir a otros lados ellas tenían que defender con lo que tenían así que era una persona bueno con cuchillo a la cintura porque ella y el rifle que le había quedado durante la campaña con el que cazaba los animales para comer por sugerencia de Canepa creo que era uno de los que estuvieron en la época de cuando descubrieron el petróleo ingeniero Canepa sugirió que esa actriz era la que más la representaba ah lo que cuenta estás contestando lo que dice Fabio Urbano si bien que la pasto verde en la película Plaza Winkle de Lucas de Mare yo digo la conocen todos como la pasto verde pero ella odiaba que le dijeran eso porque era un sobrenombre que le había quedado de la época esa de los soldados que le habían puesto la pasto verde porque ella los curaba con todos los yuyos que encontraba y después alguien dice Cecilia dice armar algún grupo de voluntarios y jóvenes para el equipo pedagógico o pasantes e incorporar nuevas tecnologías para la intervención con las obras lo básico del código QR bueno eso tenemos código QR tenemos tenemos un museólogo que nos hace eso sí y después hay alguien HP que relata el trabajo de Paula Núñez ¿no? Nación pasiones paisajes y mujeres entre la metáfora el desarrollo y el territorio quizás HP sería lindo que lo mandes al mail y lo incorporamos también no se olviden que cada charla genera un drive y que lo único que hay que hacer es compartirlo y fortalecerlo exactamente y que me hagan un montón lo sube al grupo avisó bien bien y yo me cuelgo hablando de Carmen y te digo estamos para rato te digo que hay montones de preguntas y de comentarios este chat es mucho más sesudo y y preguntero inclusive hay cosas que podríamos pensar en cruzar más adelante porque está Karina Ruiz que también trabaja con la figura de una mujer que es la mujer de López Claro en el Museo de Azul y o sea que habría muchísimo para conectar ¿no Sol? para pensar sí sí la verdad que necesitamos ayuda porque también no hay lo único de investigación que hay este libro que le mostré y que ella se encargó de ir a buscar y buscar antecedentes documentos y es muy difícil rastrear también hay una parte que no se puede ahondar mucho pero porque no hay información pero cuando le preguntaban por Julio Argentino Roca ella lo nombraba bastante como de confianza hablaba de Don Julio como que si lo conociera no sabemos si lo conoció o no lo único que sabemos es que la señora de Julio Argentino Roca llamaba Clara Funes no sabemos si era pariente o no quizás por ahí el parentesco la verdad que no no podemos tampoco afirmar muchas cuestiones pero pero sí bueno hay familiares que dicen ser parientes lejanos de ella y que tenían un parentesco entre Clara Funes la señora de Julio Argentino Roca y Carmen Funes bien pregunta Cecilia si el museo tiene tienda también pensando en el marketing de la economía naranja bueno justo nos agarró con eso estábamos la semana que cerramos habíamos nosotros meses atrás armado convocatorias con proveedores que eran artesanos locales y gráficas bueno todo lo que quisiera presentar para trabajar con nosotros en la tienda obviamente tenemos el espacio físico todo armamos el museo cuando abrió armamos cafetería que no tenía el área didáctica y la tienda pero la tienda todavía no estaba funcionando así que quedamos ahí con la convocatoria y no pudimos la cerramos todo y nos contactamos con los que se presentaron pero no pudimos seguir con eso así que ahí estábamos parados también bien si la idea acá que está diciendo Cecilia pensar en productos que lleven un poco esa historia también bueno después bueno otro museo que me parece importante hablar es el de Museo de Olascuaga que está en Chosmalal es otro museo que cuenta otra parte de la historia porque Chosmalal es la primera capital de la provincia de Neuquén se hizo un museo donde vivía Olascuaga pero es un museo en el cual habla de la historia del que él llegó con la conquista del desierto es lo que se reitera siempre en las historias acá en la Patagonia pero él no llegó con la espada sino que él llegó como ingeniero y su función era medir medir los territorios medir cuáles eran los límites tenía herramientas de medición entonces en ese museo se exhibe todo el trabajo que él hizo como ingeniero y también la parte artística porque él hacía litografía usaba acuarelas y hasta escribió obras de teatro que también tengo las fotos nosotros fuimos a hacer un trabajo de restauración de papel sobre la documentación de él y hay una obra de teatro que escribió que se llama El Club de las Damas y que en 1903 él ya hablaba de la revolución feminista entonces ahí estamos hablando también de otro lado que genera debate que estamos hablando de las cuagas estamos hablando de la conquista del desierto ahí se estaba la cuarta división también que estaba del sur de Mendoza entonces estamos hablando también otro museo que presenta otra forma de de historia y aparte el patrimonio artístico que tenía yo la verdad desconocía cuando entré a ese museo me quedé maravillada con todo el trabajo de litografía que hacía las acuarelas las investigaciones esa obra de teatro yo no podía creer cuando estaba leyendo los títulos que tenía y de las cosas que hablaba en 1903 la imagen cuando buscan Carmen Funes va a aparecer un cuadro de Oscar Campos que Oscar Campos es un artista muy reconocido de acá sobre todo internacionalmente hace unos cuadros fantásticos y se inspiró en la bondad de Carmen Funes y la cara que ven no es de Carmen Funes sino de Mirta Solari que es la investigadora de Carmen así que ese cuadro en realidad es una inspiración pero no no es tan real Silenciame Silenciame Fabi Urban dice si el trabajo de Olascoaga está digitalizado no 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 pero podríamos invitar a la directora que es Cintia Gatica Quevedo es la directora del museo y ella es historiadora del arte y está enfocada y está enfocada en todo el trabajo para restaurarlo el trabajo artístico sobre todo el que está muy abandonado y algunos presentan yagongos entonces tiene un trabajo bastante arduo ahí y estaría bueno ver la posibilidad de digitalizarlo y que ellos lo ofrezcan digamos desde su espacio como museo que conozcan yo les voy a mostrar si quieren subo fotos después personales mías pero un trabajo pero perfecto hasta está la máquina que yo no sé cómo se llama la que hace litografía está ahí así que es muy bueno y hay una publicación de Mane que está buena que cuenta un proyecto expositivo suyo que es de archivo recolección peligro de acumulación que trabajó en su colección en la colección de la mamá y su compulsión por acumular y dinero por Tucumán Catamarca y se me mueve el chat perdón y finalmente salta con la muestra que fue exhibida en el Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro con un sector pensado por una diseñadora presentando su colección de muebles en esos muebles puso los álbumes de papeles y en otro sector invitó a artistas coleccionistas de otras cosas juguetes figuras un archivo de fotos de 30 años de vernizaje de muestra y sigue en otro comentario y sigue en otro comentario y ahí quedó contándonos como formas por ahí de de exhibir sí de contar una historia ¿no? sí ah la directora se llama Cintia Gatica Quevedo la del museo de Olascoaga de Chosmalar ella hace mucho trabajo con las escuelas ahí un trabajo muy lindo con las escuelas para que conozcan esta parte también de artística ¿no? ahí se ve no les estoy queriendo compartir el dibujo de MoMA pero no sé si se ve sí yo estoy viendo ¿eh? bien algo así un flashito bien y volvemos bien bueno y eso un poquito en resumen para contarle algunos de los museos que yo he conocido personalmente y que conozco la gente que también está dentro de esos museos cómo los trabajan cómo los viven bueno me faltó mencionar un montón de museos más pero era para que ustedes vean más o menos cómo es que nosotros lo vivimos que no tiene tanta relación con el arte pero sí mucho con la historia y en algunos casos la contamos como podemos o lo que sabemos o lo que nos dejan o qué sé yo es interesante ¿no? ¡ay sí! el Museo de Villa Regina bueno ahí también es un museo histórico me está pasando data mi hermano que no me olvide el Museo de Villa Regina bueno ahí sí Felipe Bonoli bueno en ese caso también a destacar si quieren después les pasamos el link la directora Maggie Barbosa creo que lo dije bien en el nombre también ha rescatado mucho la historia de la mujer de Felipe Bonoli que fue importantísima a nivel artístico todo bueno si bien ya Regina tiene el nombre de una mujer muy importante ¿no? Regina Pacini de Albert también la señora de Bonoli que ahora no puedo recordar su nombre fue muy importante en la historia de Villa Regina ¿sí? en lo educativo en lo artístico así que ella también está destacando el rol ese de que no se mencionaba por lo menos yo cuando fui a la escuela en Regina no me hablaron de la señora de Bonoli sí de Felipe Bonoli y ahora ella está destacando mucho en el recorrido que yo lo hice contando la historia de ella ¿no? así que bueno te dicen como dato para sol el museo de Cutralcó funcionó durante nueve años en un espacio municipal se dice Alefa sí exactamente lo sé conozco yo digo a las chicas son las chicas del archivo son dos personas que están jubiladas en educación dos maestras jubiladas que se dedican toda su vida a recolectar y la historia de Cutralcó y ellas han trabajado arduamente en poder recuperar las cosas de ese museo los museos los vecinos donaron muchas de esas cosas que hoy no se sabe dónde están sí sé la historia del museo de Cutralcó funcionó en el municipio sí ahora está en la sala de dioramas sí te recuerda el museo de Fernández Oro bueno ese no lo conozco el museo de Fernández Oro recupera Lucinda la Rosa bien bueno es un pantallazo un panorama estaría bueno que se dé en la misma página que compartan todo sí Fermín Godoy Díaz así es es más mira si querés te digo el número de ordenanza me está hablando del museo municipal de Cutralcó yo tengo acá anotado el número de ordenanza de creación de ese museo es museo municipal Fermín Godoy Díaz arqueología paleontología ciencias naturales e históricas fecha de creación 23 de diciembre de 1983 ordenanza 0366 barra 83 bueno después como para salir de este espacio museístico no contarles también un poco la actividad que yo les contaba de la parte artística perdón Sol antes que se corte la parte de los museos tiro una opción que puede funcionar armemos un drive una carpeta de drive para museos patagónicos así se completan y podemos hacer este archivo que está hablando que estaría bárbaro bien me encanta me encanta el día sí 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 te dejo seguir no era para contarles hay yo escribo desde muy chica poesía relatos cuentos cortos tengo un libro publicado hace tres años ya que se llama Pensamiento te dejo libre que en realidad está orientado a público infantil y adolescente es poesía que yo escribí desde los 8 hasta los 20 años y realmente creo que la escritura sana en todos los aspectos entonces de alguna forma también este taller que armé que se llama es un taller de relatos contando mi propia historia lo armé el año pasado y es destinado a la tercera edad este taller y este año como no pudimos arrancar decidí armarlo con el grupo de Whatsapp así que se han sumado gente de Comodoro Rivadavia de La Falda Córdoba de Neuquén Capital y hago como si estuviera en la biblioteca como el año pasado cada jueves les doy una dinámica de trabajo y ellos se encargan de escribir o inspirarse en lo que yo les doy cada jueves y hacen poesía hacen relatos lo que ellos quieran me lo mandan por audio me lo mandan por foto lo escriben en el Whatsapp así que estoy contenta con eso buscar alternativas de que no se corte porque ese taller de relatos realmente es gente que también lo puse en el drive el año pasado cuando finalizamos armamos una publicación con todos sus trabajos y ellos son ya son artistas se ponen nombres artísticos firman así son unos aparatos y muchos de ellos nunca habían escrito y ni siquiera tenían la lectura como algo habitual hoy escriben leen tienen autores preferidos así que es una interesante actividad que me parecía importante que no se corte más allá de la cuarentena y sobre todo ellos en la tercera edad que es una edad de riesgo pero ellos realmente extrañan el espacio si no está así que también les compartí el trabajo de ellos para que vean un poquito qué es lo que hacen en el taller de relatos que quizás también si se quieren sumar no sé si podrán pero para el recital de poesía buenísimo sí hay mucha gente muchísima gente de la Patagonia sumada como para pensar también otras charlas y seguir con esto de la Patagonia a mí me gustaría que hablara todo el país me gustaría que la gente de Provincia de Buenos Aires la gente de Patagonia la gente del norte que tuviera su espacio y que también diera su charla que es lo que va a pasar en las próximas semanas porque esto bueno la potencia federal que tiene es única y es lo que queremos recuperar con todo este gesto es hermoso son museos yo conozco muy poquitos son museos increíbles muy diferentes a los museos del norte hablábamos esto un poquito que el norte tiene una tradición de bellas artes tiene universidades tiene museos que tienen muchos años y acá en la Patagonia la cuestión va mucho más asociada al descubrimiento de la Patagonia en todas sus facetas entre comillas y muy marcada por cuestiones coloniales y por cuestiones de personajes que han usurpado terreno y que han ido a crear bajo el nombre del pionero de no sé qué entonces toda esta discusión también del originario es mucho más contradictorio todo para plantarnos y que bueno había quedado pendiente ahí de Guadalupe ¿Cuál es el plano de estrategia si hay para este periodo que están cerrados? Sí por un lado aprovechar las plataformas que ya están bueno la página web seguir generando contenido propio para eso están también el museólogo los paleontólogos los paleoartistas yo obviamente también está Laura que creo que se desconectó del archivo histórico todos armando contenido en el blog también para compartir en las redes y por el otro que no es tanto hacia afuera sino trabajo interno armando un plan para poder aplicar normas de calidad Sí hay paleoartistas en la zona ahí leí la pregunta sí el museo tiene dos paleoartistas muy buenos que han recorrido el mundo armando nuestros dinosaurios todo lo que está exhibido en el museo está todo realizado por ellos María Laura Vázquez dice en Bolsona hay muchos artistas y escuelas de arte hay varias es hermoso y admirable las inquietudes de la comarca andina ya no puedo hablar que por eso escribe Ah bien lo que dice Fabi que se puede contactar con paleontólogos de Fiske y bueno tienen contacto porque nosotros tenemos al director de paleontología de la provincia que es Rodolfo Coria y tiene sede en nuestro museo en Carmen Funes y tiene chicos que están estudiando ahí en Roca y el museólogo nuestro es de Roca bueno disculpen la costumbre Fiske Menuco yo cuando me fui de Roca todavía no se utilizaba Fiske Menuco estuve viviendo en Fiske está museólogo y hay dos paleontólogos del CONICET que están trabajando en el museo Carmen Funes y estaban buscando a paleoartistas si yo puedo ofrecer a mis chicos Andrés Gannem es el museólogo de Roca de Fiske bueno Paula muchas gracias gente que se tiene que desconectar bien bueno parece que fue súper jugosa esta charla que fue un paneo enorme de un mundo que en general no conocemos porque a la Patagonia en general vamos a otras cosas eso también hay que competir con un turismo muy estandarizado muy poco cultural sí por eso viste que muchos nos plantean bueno de cómo entendemos la mirada de que cuando uno va a artículos de museología sobre todo lo que es para públicos el objetivo es lograr que el público vaya al museo en nuestro caso nosotros recibimos muchos turistas sin ningún tipo de promoción pero lo que nosotros estamos tratando de generar es acciones para que la comunidad quiera ir a su museo no no perdón uy que buenos esos apuntes ahí hicieron una nube mira que fácil me ahorraron mi trabajo ¿quién lo compartió? Gustavo Gustavante buenísimo ahora se va a dedicar a hacer las nubes de las cuarentas la de Mane de allá no te hubiera cansado con esa libreta no bueno Vicky Power te agradece por acercarnos el museo tu museo bueno Pato ya vuelve a decir que nada bueno un poquito un poquito de algo propio puesto ahí también sí sí bastante desde ahí no desde la propiedad dice Claudia Brito nos dice en Fisque desde la plataforma de artes escénicas contemporáneas Marea coordinamos una residencia de creación que hicimos en varios lugares como el museo de ingeniero White sería genial entrar en contacto como para perdón para ver cómo generar una especie de cadena de residencias en el museo Carmen Funes y se me corrió el chat porque se puso de nuevo con hacedores locales que toquen diferentes lenguajes perfecto sí bueno buscame estamos ahí buscame en el Facebook nos ponemos en contacto me encanta que estamos como con la ansiedad de que todos los proyectos que podemos llevar a cabo después y sí sí porque nosotros quedamos como imagínense estar cerrados y preparados para abrir las puertas y de golpe pum otra vez claro ustedes los agarraron un momento terrible recién arrancando pero bueno estamos aprovechando igual es el mismo pero no tenemos bueno yo creo que esto sirve igual como para poder hacer eso como una acumulación de energías y de ideas y proyectos acá se está armando una red increíble para seguir trabajando y qué lindo que pone Ceci sí la expresión de manera de ayer trayendo el norte y la de hoy de sol acercándonos al sur estamos abriendo un camino que enlace el patrimonio federal de las expresiones artísticas en todas sus formas qué riqueza perfecto perfecto muy buenas cuando el arquero no puede salir de casa aprovecha arreglar sus flechas y alinear su arco él porque el arquero cuando el arquero no puede salir de casa ah muy bien Karina Ruiz que dice que es tu hermano con Flor Joret pensábamos qué bueno sería generar cruces entre los museos y sus proyectos de género me gusta eso podés ya podés hablar sí me encanta me encanta esa idea sí también empezar a trabajar en el nombre de todos los museos del país que tienen que tener nombre de mujer ¿no? y no lo tienen porque hay un trabajo de invisibilizar podemos empezar todos tienen nombre de varón bueno podemos empezar a cambiar eso por Dios sí bueno ya es mucho muchísimo que nuestro sea Carmen Funes y no la pasto verde es cierto igual yo te digo que para mí y que nosotros una de las cosas que hacemos con estos encuentros es hacer remeras ¿no? que la nueva industria que se viene estoy pensando en una remera que diga la pasto verde sin dudas la pasto verde sí Mane anda notando a ver si le termina gustando a ver si le termina gustando yo hablo de Carmen como si estuviera antes o sea imagínate mi nivel vamos a ver si a Carmen le gusta me encantó una grupa la pasto verde también una grupa para el encuentro de mujeres para la museología el encuentro de mujeres exacto bien bueno más preguntas Analia dice todo lo congelado hoy no lo es tanto un río por debajo corre con fuerza gracias Ana están anotando ¿no? está todo en el chat está todo en el chat me colgué en escucharte también un poco bien Néstor Basualdo Néstor Basualdo dice gracias Sol por compartir la red federal se tiene el vincular con las diversidades no solo en el paisaje sino su clima le compartimos el calor desde Santiago qué lindo hoy está frío acá así que sí hoy está frío bien sí viste Fabi prestó atención recuerden que no le gustaba que le digan la pastora buenísimo bueno un panal está bien estoy perdiendo yo la voz ahora Keke bueno igual vi que fueron compartiendo ahí están las redes así que buenísimo gracias Keke gracias chicos sí a mí en el Instagram me están llegando montones de fotos de comentarios de un montón de gente o sea no nos alcanza el chat también vamos a las redes al mismo tiempo por todos lados bien bueno y también estamos en ese plan de conseguir si algún artista se prende y nos y nos hace a Carmen Funes inspirada en los comentarios de la gente que realmente la conoció sería buenísimo qué lindo qué dice Nadia uy qué bueno sí ahora empezar a compartir en los grupos las charlas ah mira ahí María Laura una convocatoria a retratos de Carmen imaginados me gusta eso ay tengo ganas de anotar todo hay que guardar el chat sí sí ahora los guardamos ahora cuando se sube a la nube se baja todo sí ay qué lindo Ceci un tracto simbólico con textura sobre Carmen tengo una idea uy qué bueno muy lindo se viene la muestra se viene la muestra uy mirá un fanzine me encantó oh sí me va a gustar Ceci dice si me gusta lo regala el museo sí me va a gustar Ceci seguro ¿se están despidiendo algunos? sí se han ido varios y varias se están yendo ya se tienen que ir bueno mañana vamos a seguir con todo vamos a compartir el drive ahora por mail subir esto mañana sigue Cami sigue Cami la idea es que una vez por semana por lo menos haya algo más poético estético artístico ¿no? y mañana bueno Cami va a hablar de su propia práctica la semana que viene tenemos el mural colectivo que organiza Sebas que para mí es una auténtica intriga de cómo lo va a ser pero confío plenamente en el capitán romanía y bueno la semana que viene tenemos una semana muy punchy la otra también tenemos una semana muy punchy ya tenemos dos semanas armadas más y la idea es que pase todo el mundo por acá así que prepárense todos tenemos algo que contar muchas gracias por estar del otro lado por escuchar por esperarnos prenderse una hora antes con el mate y ya estar ahí entramos y ya hay gente hay alguien que se quiere ir a vivir al sur bueno y bueno además avisar que hoy tuvimos problemas creo que todo el mundo se fue conectando después tuvimos un problema con el con el mail ya lo habíamos avisado al principio pero por las dudas lo vuelvo a decir tuvimos un problema con el mail entonces no nos permitió hacer el envío del link por lista de difusión para mañana ya lo vamos a tener solucionado o bueno algún medio alternativo para poder hacer la difusión vía mail disculpen quienes les llegó estuve creo que hasta las 6 y 20 respondiendo mails volviendo a enviar porque no me permite hacer el envío masivo entonces era uno por uno y es mucha gente bien hay gente que me va a contar de un museo pequeño en montaña bueno contáctense y cuéntenme así sumo a todas mis historias de museos este es un librito que yo llevo anotado cada museo que conozco es un cuaderno por un lado yo soy Frank Stein por un lado estoy con marketing las redes sociales por el otro no abandono la lapicera y el papel porque me muero y Cami que ibas a decir empiezan a seguirnos por Instagram que ya está abierto el Instagram también pueden arrobarnos y etiquetarnos y subir cosas ahí también vamos a subir los links también estamos subiendo los links para que puedan ver el video desde el sitio leedor buenísimo ahí también Fer me comenta el museo del riego en barra del medio no lo conozco pero sí lo sigo y es impresionante el trabajo que han hecho en ese museo aplicando la tecnología es fantástico y ahí creo que conozco al museólogo no sé si es Laurín Amadeo Laurín el museólogo del museo del riego Amadeo no está en el no está en el museo con paraje con fluencia Amadeo sí el mismo María Pichot nos agradece por los encuentros y por las charlas lo manda en privado por eso no se ve en el chat le aviso cual que es una cuestión que tiene que apretar a los cuantos de mandar pero bueno que pasó una tarde riquísima y muchos besos si Karina del museo López Claro si conectate no hay problema si armamos eso de proyectos de género el insta es cultura viral federal no sí así tal cual están preguntando ahí ahí que queden pero mirá que rápido Karina ahí te mandé el contacto de whatsapp de sol buenísimo bueno aplauso para todos dale abrí abrí que aplaudimos que ya es un clásico abro espérame un cachito listo está grabado ya estamos todos estás con resaca chame chame ya están todas todas hermosas ahí empiezan con las recetas sí, sí, están abajo pasa que yo en la clase voy a las 4 chau chau Silvia chau descanse gracias a ustedes 95 es una característica 952 del sur 952 gracias Clarita ahí está Clarita también firme otra museóloga hermoso el trabajo que hizo Clara en el norte neuquino con los museos alguien nos muestra su teclado sí el norte neuquino es lo más sí las nochecitas porque allá no fueron las noches de los museos sino que fueron las nochecitas de los museos o algo así creo clara no la nochecita de los museos la nochecita de los museos no es mucho para seguir hablando de los museos pero bueno otra etapa Otro capítulo Hiciste empanadas ¿Por qué no íbamos a ir a comer afuera? Íbamos a ir a comer afuera Con la patrona Pero no vamos a ir a comer afuera Nos vamos a quedar en casa ¿A qué no vamos? No te voy a dejar No pueden salir No pueden salir Chao Ceci Sí, gracias Acá también hay un dibujo de Chris Rocha Ahora se los mando Vale ¿Tú ovaldrive, eh? ¿Se están animando a dibujar? Sí, todo Lo subimos al Instagram Ah, lo subimos al Instagram Y al drive también Lo subimos al Instagram Ahí fue el dibujo de la Chris Que dibuja las pantallas La amo Y Analia Calvino también Tiene uno que ahora se los mandó Que armó hoy El que hizo de ayer Que mandó Ah Ese es muy lindo Hoy también Me parece que lo hizo hoy o ayer No me acuerdo Uy, qué lío Creo que ya se los mandé, ¿no? Sí Lo mandó a acampantes Ah, perfecto Sí Ah, es muy bueno Es que... Ah, no, ese no Ese es de... La pantalla es muy bueno Ah, sí Es bueno que está con la pantalla Sí, es muy bueno El mate Las caras Muy bueno Bueno Quedamos ocho Como siempre Poquitos Ahí que nos cuesta despedirnos Chao, Clara Hasta mañana Fernanda Me parece que hay gente que quedó Que ya se fue hace rato Con Néstor Basualdo me parece Que se había ido No sé Ocho somos En total María Marta Fernanda Néstor Segundas Ahí saluda Fer La Fer Mayor Que también está en Santiago Mañana es el día Santiago Mañana es casa Viene todo Santiago No, el viernes El viernes, perdón El viernes Mañana es casa Viene todo Moreno Entonces puede poner problemática Pero mañana capaz tenemos ya Apertura a millones Néstor 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 Estaba armando la playlist Fiestong Capo, Néstor Están por el Kepi Están mucho más tiempo Están por Zoom Y están mucho más tiempo Bueno ¿Acerramos? ¿Les parece? Bien Seguimos charlando Hasta luego Nos vemos mañana A las seis Hasta mañana Chau, hasta luego Chau Chau